Rec, está reckeando. Bueno, presentate. Uy, tiene poca batería. Uy, ya se descargó. Sí, bueno, pero presentate igual. Bueno, yo soy Miriam. Estamos acá en el primer invernal femenino de chicas cuyo nombre empieza con la letra M. Listas para hacer cumbre en cualquier momento. Y bueno, hicimos un tiempo récord, dos horas a la llegada hasta acá. El turista promedio tarda seis horas. ¿Y dónde estamos? Estamos en la tranquera cerca del Cerro Mocho y cerca del Punto Detonado. Bueno, ¿está?